Para nosotros, estas 10 cuadras de asfalto significan un cambio terrible para nuestro barrio. Tenemos, por ejemplo, esta calle que está acá a nuestras espaldas, la 514, que se asfaltó desde Colectora hasta la calle 616. Es una calle muy transitada. Hoy cambió mucho el pato por la autopista. Y tenemos justo sobre la 514 y 611 el puente, que es por donde todo el mundo viene a hacer el giro. Entonces es una calle muy transitada. Tenemos la Escuela 56, el Jardín Nuevo, que se inauguró para este ciclo lectivo. Entonces suben y bajan del colectivo y transitan los chicos por esta calle hasta la escuela. Entonces es muy, muy importante. Elena, ¿fue un cambio radical lo que sucedió aquí en el barrio con estos pavimentos? Sí, sí, sí. La verdad que estamos muy agradecidos por el cambio y mejoró muchísimo el barrio con todo este trabajo que están haciendo. Estamos muy agradecidos, la gente del pato. Muchas gracias. ¿Cómo era antes cuando alguien necesitaba al barrio que entre una ambulancia, la policía misma? Y bueno, era sacrificado. Te puedo asegurar que era muy sacrificado.